Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. La comuna del distrito de Jesús de Tabarangüe se encuentra inconforme en gran parte con lo que es la administración municipal del intendente actual Víctor Garay. Algunos malos manejos, presuntos malos manejos administrativos generaron incomodidad en la gente que a modo de reclamo decidieron manifestarse utilizando su derecho constitucional de hacerlo, de expresarse, de expresar su inconformidad y decidieron hacerlo frente al palacete municipal en una primera instancia en la vereda misma y en una segunda instancia ya pasaron a la vereda de enfrente. ¿Qué sucede? Ellos denuncian que el propio intendente estaría utilizando la misma fuerza pública, inclusive sus propios funcionarios supuestamente, para amedrentar a los manifestantes casi en una especie de acto dictatorial de no permitir que la ciudadanía se pueda expresar. Ha visitado la dirección de policía nacional del departamento de Itapúa a pedir que esta gente no se pueda expresar aparentemente y esto le genera incomodidad supuestamente según él refiere. Vamos a hablar con el abogado Rolando Aquino, quien representa a este grupo de manifestantes que ejercen su derecho de libre comunicación, si se quiere, de exhibir carteles, de decir lo que piensan y de mostrarse inconformes con alguna gestión. Pero vamos a ver cómo está el proceso porque, bueno, es una situación bastante complicada. Hace pocos también circularon algunos videos donde la gente se nota muy inconforme, muy enojada con el intendente. Pero vamos a ver, a incursionar un poco más dentro del caso para ver qué es lo que está sucediendo realmente. Hola, ¿qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días para ti, Lucas, para tu compañero y para toda tu amable audiencia. Bueno, la historia más o menos contando esta parte de la novela, como se dice, porque Jesús de Tabarangüe, sabemos bien todos, que cuenta con una extensa, digamos, con un extenso antecedente en este aspecto. No obstante, lo que inmediatamente quiero comentarles es lo referente del mes de enero hasta aquí, que ocurrió ahí, en frente al palacete y que afecta a la administración del actual intendente municipal. Todo esto comenzó cuando comenzaron también las manifestaciones en contra de su administración. Los ciudadanos, un grupo de ciudadanos, ahora descontentos, expresan de que hay una malversación de todo lo que es la cosa pública. Eso sabemos que está sujeto a crítica y a reclamos, porque los aportes que van a parar a las arcas de la municipalidad salen del pueblo. Entonces, técnicamente o realmente sabemos bien que un intendente no es el dueño, no es dueño de nada ni de nadie. Solamente es un administrador de todo eso y que asumió el cargo quizás en algunos casos por cargo de por confianza del pueblo que le puso en ese lugar. Creo que en este caso ni fue así. Pero bueno, independiente de eso, entonces el intendente municipal ordenó la construcción o la reparación de la vereda que está en torno, ubicada en torno a la municipalidad y en el casco urbano, tengo entendido. En ese orden de ideas, como los manifestantes estaban apostados en esa vereda, sacó una resolución diciéndole que despeje el lugar. Luego, al no ser despejado totalmente, el intendente solicita con eso una medida de urgencia ante el juez penal, perdón, civil de las colonias unidas. La juez en lo civil, Angelina Vera, ordena luego de los trámites el despeje o la desocupación de la vereda con dirección inclusive que corresponde solamente a esa cuadra específica de la orden. Y emitió un mandamiento de desocupación, dice, con la dirección precisa, Lucas. ¿Qué es lo que sucedió después y con qué fines? El primer fin es despejar el lugar para que se termine la obra, que consiste en la colocación, como dije, de materiales ya sólidos, en síntesis pisos, construcción de pisos. Luego, va y se cumple con esa orden y actualmente la tarea ya culminó. De trabajo de relación en las obras en las veredas ya culminó, inclusive en la vereda del frente, donde están apostados mis representados. La resolución, volviendo a la resolución civil, dice expresamente que eso es sin perjuicio del derecho de las personas a manifestarse públicamente conforme a las garantías establecidas en nuestra Constitución Nacional. Esa misma resolución garantiza, eso aclara, que la orden no es a los efectos de coartar la libre expresión. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Y ahora, él se dice o se rumorea que estaría utilizando a los mismos funcionarios municipales para amedrentar de alguna manera a estas personas que se están manifestando e inclusive se habrían registrado algunos daños materiales a los bienes de las personas que se están manifestando. Sí, así mismo es. Esa es la realidad. Tenemos documentada esa actuación vandálica, vamos a decirle, violenta de los funcionarios de la municipalidad. Porque la orden en ningún momento otorgaba facultad a ninguna persona a destruir los bienes privados de los manifestantes. Solamente era la orden de desocupación. Sin embargo, ellos fueron mucho más allá de eso, Lucas. Golpearon a las personas, entraron de manera prepotente con vehículos en la municipalidad. También arremetieron con todo contra las personas y sus bienes, como dije, objetos personales, hasta comida llevaron. También arrancaron la bandera paraguaya. Sabemos que eso es sagrado, el pabellón patrio. Sacaron toldos, sillas, destruyeron todo a su paso. Como así mismo hurtaron algunos objetos de valor, como ser la carpa, el toldo. Tenemos video de eso que llevaron al patio de la municipalidad. Y son bienes propios de los manifestantes. Entonces, ellos también ya formularon esa denuncia. En síntesis, están cometiendo barbaridades, están haciendo abuso de poder y cometiendo hechos punibles de coacción, de hurto y de maltrato físico. Se salieron totalmente de contexto. Utilizaron a su placer la orden judicial. Nosotros vamos a poner a conocimiento eso de la juez que ordene el cese inmediato porque están abusando de esa orden. Y le están dejando, metiendo en compromiso también al juzgado que ordenó esa disposición. Ahora, se dio un salto mediante estas acciones de lo civil a lo penal, directamente teniendo en cuenta los hechos gravísimos que se realizaron. ¿Qué, en lo que es el juicio en sí, cómo se va a encarar? ¿Cuál va a ser la solicitud? ¿Qué se va a pedir? ¿Se va a presentar denuncias directamente contra las personas que llevaron a cabo estos hechos? ¿O cuál es el pedido por parte de sus representantes? Sí, antes que nada, como siempre es importante señalar, que el artículo 32 garantiza la libertad de expresión. Siempre y cuando el único derecho que puede afectar a la par que está, digamos, en la otra parte de esa discrecionalidad, de esa garantía que establece la Constitución Nacional, es el derecho al libre tránsito. En síntesis, mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro. Yo puedo hacer un derecho mientras no afecte el derecho ajeno. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo único que tienen que cuidar los manifestantes es no cerrar la calle, que es diferente, para no obstaculizar el libre tránsito de los ciudadanos que quizás no tengan nada que ver en los reclamos o cualquier visitante que forane ahora. Entonces, dicho eso, la gente que se está manifestando cuida ese detalle, no menor. Ellos se expresan en la vereda y otra vez a media calzada de la vereda, para no también obstaculizar el derecho de los peatones que puedan circular, que tienen ese derecho, porque, para aclarar, la vereda es una cosa pública, es bien pública conforme a nuestro Código Civil y a la ley orgánica de la municipalidad, dice expresamente, inclusive que sufrió una modificación, creo que la ley 6.000 y algo modifica e incluye a las aceras como bien de dominio público. Eso en absoluto no significa que sea de la municipalidad ni del intendente. Eso es del peatón. El primer privilegiado a ese derecho es el que tiene el derecho a circular. Es el peatón el que debe reclamar, no la municipalidad. La municipalidad tiene la obligación de mantener en buen estado. Y con los usuarios también, o con los dueños de los inmuebles que están en la vereda. Entonces, dicho eso, lo que les quiero decir brevemente es que toda la actuación de los manifestantes es legítima. Entonces, ellos va a ser atropellados en sus derechos a manifestarse libremente. Como mínimo se ha cometido el delito de coacción en contra de ellos, que es coartarle la voluntad y la libre expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es una, estamos formulando una denuncia por coacción ante el Ministerio Público y en forma paralela una grella privada por daño, por todos los daños que causaron. Y vamos a pedir informe a la municipalidad que se han identificado conforme a la nómina de funcionarios las personas que actuaron en ese disturbio, vamos a decirse, en ese acto vandálico. Son esas las dos actuaciones en lo penal que vamos a realizar en nombre de los manifestantes y que se sintieron víctimas. Porque ellos lo que están haciendo es, son las de reclamar su derecho como ciudadano y que se cuide la cosa pública que es, los bienes de la municipalidad. Gracias a vos, muy amable. A usted. Bueno, esta es la situación en el distrito de Jesús de Tabarangüey. Grave, realmente muy grave. No por los hechos, si se quiere, de hurto, de atropello y demás. Grave, porque se está violando la libertad personal de un individuo. La dictadura quedó atrás hace mucho tiempo en la República del Paraguay, pero al parecer en algunos distritos todavía no. No por los hechos, si se quiere, de hurto, de hurto, de hurto, de hurto, de hurto.